Cumplo un año de separada Un año de separada ¿Cómo sería el pastor como para que consiga pareja? Estás sola, está pasando un momento difícil Escuchen, escuchen Está tocando insistentemente Es el amor Vamos a hacer una cosa La primera persona que de la nada entre por ahí Es la persona que me va a enamorar ¿Qué estás sintiendo dentro de tu cuerpo? Preparate, mami En el nombre del amor Y en el nombre del mismísimo De Riva Usted no va a tener que comerse constantemente ese carronazo Rompe la maldición de la señora que está cagada por la vida Quiero comprobar que hay un pastor Que tener poder Tengo el poder No, es tremendo 3, 2, 1 Saque, saque maldición ¡Se siente, se siente! Ahí está, subí ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!